El uso de la biotecnología en la producción de alimentos es siempre un tema controversial, sobre el cual existen diversas posiciones y también distintas versiones. Hablaremos sobre este tema tan importante para el desarrollo productivo de nuestro país con una experta, Cecilia González, quien se formó como biotecnóloga ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Tiene una especialidad en gestión de la biodiversidad en Alemania y también una maestría en ciencias, biología y sociedad en la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados Unidos. Bolivia da permanentemente conferencias sobre el tema y dirige una plataforma independiente llamada Biotech Bolivia. Cecilia, muchas gracias por aceptar compartir estos minutos y su conocimiento sobre el tema en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo muy cordial y sobre todo gracias también por abrir este espacio que en definitiva es importante no simplemente por el tema alimenticio, sino realmente que es transversal a muchos más temas. Gracias, Cecilia. ¿Cómo explicaría usted el impacto que tiene, el significado que tiene del uso de la biotecnología para la producción de los alimentos? Bueno, la biotecnología aplicada netamente a la producción de alimentos en realidad es como una nueva revolución verde, pero esta vez tenemos una ventaja que ahora tenemos el conocimiento un poco más avanzado en temas de genética o biología molecular, y esto nos permite precisamente entender mejor incluso el mecanismo de la planta para que en vez de estar haciendo un sobreuso de muchos agroinsumos podamos empezar a cortar los mismos. Aunque no parezca y aunque mucha gente es renuente a creerlo, pero gracias al uso de la biotecnología es que muchos países en realidad han podido frenar en realidad su expansión agropecuaria, es decir, han estado talando menos bosques y han podido cosechar en la misma tierra que estaban haciéndolo hace 15 años, hace 20 años, ¿no? Y esto también quizás es algo que no vemos en las ciudades, pero definitivamente los más beneficiados han sido los propios productores que han empezado a usar mucho menos plaguicidas, sobre todo insecticidas, y sabemos que en los países tropicales, sobre todo donde se está usando esta biotecnología, que pueden ser países como Bangladesh, como Filipinas, la aplicación de estos agroinsumos, la mayor parte de ellos puede ser un poco contraproducente para la salud, y bueno, como son países tropicales, calientes, lastimosamente la gente no utiliza el equipo de bioseguridad que debería ser, entonces al detener un producto más amigable, donde ya no hay que estar haciendo uso de estos plaguicidas, el beneficio directo para la salud, por ejemplo, de estos productores, es algo que hay que destacar, algo que remarcar. Y quizás la segunda, el gran beneficio de haber promocionado, por ejemplo, en algunos países vecinos como Argentina o Brasil, este uso de la biotecnología, como les decía, no es que simplemente se están beneficiando en el área de alimentos o agrícolas, sino que este ha sido el ariete realmente para que la investigación en todos los temas de biotecnología sea transversal a la industria, a la medicina, al área incluso de medio ambiente, con muchas aplicaciones que hoy realmente son mucho más benéficas. Cecilia, usted conoce muy bien la realidad económica y productiva de nuestro país. ¿Qué implica el uso de la biotecnología para el desarrollo agrícola, para el desarrollo agropecuario de Bolivia? Bueno, en Bolivia vimos este como despegue en el 2005 cuando se aceptó el uso de un evento simplemente para la soya, que era específicamente para Santa Cruz, que realmente no había en ese momento otros lados que cultivaran esta planta, excepto que ahora ya tenemos también en la zona del Chaco, en Tarija, y me dicen por ahí también que hay algunos lugares en Chuquisaca, ¿no? Pero bueno, era un cultivo que no estaba muy bien desarrollado y dimos un salto, como digo, económicamente. De hecho, que a mí me sorprendió, yo la última vez que había visitado Santa Cruz era como en mi adolescencia y cuando volví después de hacer esta pasantía en Alemania y pude ver un poco más la actividad que tiene Santa Cruz, es interesante ver cómo incluso estas comunidades rurales ya no son simplemente unos pueblitos, sino son ya pequeñas ciudades, ¿no? Esto nos dice que realmente todo el movimiento que se ha dado gracias a la introducción de un solo evento, ¿no? Y hoy en día, lastimosamente, no podemos esperar que haya realmente un mayor cambio, ya que los productores allá están un poco limitados, ¿no? Hay mucha queja, hay mucho activismo incluso en contra de que esta biotecnología no sirve en Bolivia porque, bueno, los niveles de rendimiento no han sido como cree la gente que deberían ser, pero aquí hay que aclarar un punto y es que la soya resistente a glifosato no ha sido modificada para aumentar el rendimiento, ¿sí? El objetivo principal de este evento en específico era disminuir el uso de un montón de herbicidas que eran altamente tóxicos y que realmente, como digo, no es simplemente afectaban al productor sino eventualmente también nos podían llegar a afectar a nosotros a los seres vivos o incluso al medio ambiente. La gente se queja muchísimo con el tema del aumento del uso del glifosato y este es, creo, el más malo de la película en realidad hoy en día, pero se olvida que en realidad es uno de los herbicidas más amigables en realidad de etiqueta verde y sobre este también se ha hecho una gran polémica. Hay países que lo están tratando de censurar, directamente de suspender, pero dañando directamente también a sus productores porque aquí hay algo que recordar que el uso, por ejemplo, de este herbicida en específico no es algo intrínseco o propio solo de algunos eventos transgénicos, sino que también lo utilizan muchos productores del área convencional, ¿no? ¿Y por qué lo usan? Como ya dije, porque realmente te elimina el tener que usar herbicidas mucho más peligrosos. Lastimosamente tenemos un quiebre entre lo que es campo y ciudad donde la gente no ve la realidad, la necesidad del productor y piensan que es tan sencillo y lo dijo el presidente incluso de México, Manuel López Obrador. Él dijo, bueno, vamos a deshiervar a mano. Y bueno, yo los invito a todas estas personas activistas que vayan ahí al campo de uno de nuestros productores en Oriente, de los pequeños, ¿no? Empecemos con alguien que tenga 10 hectáreas. Bueno, pues que vayan allí a deshiervar a mano, ¿no? Entonces el uso precisamente en Bolivia de solo este evento ha logrado generar también un cambio en los productores que antes estaban acostumbrados a arar y abrir la tierra, que esto provoca un montón de problemas incluso para el suelo y han pasado a lo que se conoce ahora como siembra cero, ¿no? Entonces de esta manera es impresionante, pero yo tenía entendido por los estudios que realicé alguna vez en la universidad que suelos como los de Santa Cruz no tienen una capa fértil adecuada. Y sin embargo, justamente he podido visitar varios predios donde yo ya hubiera pensado que por la actividad agrícola que llevan, que es intensa, es decir, tienen las dos campañas en el año, ya no deberían ser productivos, ¿no? Y sin embargo, gracias a esta incorporación nuevamente de la materia orgánica con la labranza cero, es posible que los productores puedan extender la vida precisamente de estos terrenos. Entonces, en ese sentido, hay que ser críticos. La biotecnología no va a ser la panacea, no nos va a solucionar todos los problemas. La mayor parte de nuestros productores necesitan incorporar algo que en agricultura debería ser lo básico, que son las buenas prácticas agrícolas. pero definitivamente la biotecnología brinda un abanico realmente de posibilidades, ¿no? Y mientras en el país... Perdón, Cecilia. Si nos comparáramos con los países vecinos, que en su mayor parte también son importantísimos productores de alimentos, algunos de los más grandes del mundo como el Brasil y la Argentina, y otros importantes como el Paraguay y el Perú, del cual incluso estamos importando muchos alimentos. ¿Usted podría describirnos cuál es el nivel de uso de biotecnología que tienen estos países vecinos? ¿Qué resultado les ha dado? ¿Y qué diferencia hay en cuanto a costos y productividad con relación a la experiencia que tenemos en Bolivia? Bueno, ahí tenemos dos casos. Está primero el caso de los países que son favorables precisamente a la biotecnología como Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil e incluso de alguna manera Chile, aunque ellos son un país un poco jocoso porque si bien producen transgénicos no lo usen para consumo interno ni para siembra interna, sino que ellos exportan. De hecho, Chile es el mayor exportador de semillas transgénicas en el mundo, pero bueno, todos ellos han tenido un gran beneficio precisamente de la biotecnología y han llegado a un punto donde ellos mismos ya están desarrollando biotecnología. Lastimosamente la tecnología de los transgénicos en el momento que se dio, por las condiciones que se dieron y sobre todo con esta parte de bioseguridad que voy a mencionar más adelante, aumentaba tanto los costos que los únicos que podían costearlo pues eran precisamente las grandes empresas. Sin embargo, 20 años después, todos estos países que estoy mencionando ya están pudiendo desarrollar su propia biotecnología. Y en el otro lado tenemos a Perú, que como usted bien señala, ellos producen bastante alimento. Aquí en La Paz estamos saturados básicamente de productos peruanos, lo cual es una tristeza. Si bien ellos no han adoptado la biotecnología en la parte productiva como tal, pero sí han hecho un cambio a mejores técnicas de producción, han incorporado tecnología, han incorporado microriego, han incorporado semillas mejoradas que no son quizás con la biotecnología moderna, pero sí son semillas híbridas que también tienen un costo mayor, hay que comprarlas constantemente y hay que hacer un mejor uso de ellas. Paréntesis, en Perú mucha gente dice que no, pero uno, Perú nos compra nuestra soya transgénica y dos, ellos también tienen mucha producción de maíz transgénico de manera ilegal. Lo cual dice y es básicamente como un clamor a gritos que tienen los productores porque ellos mismos son los que están viendo realmente el beneficio. Los que están de oídos tapados lastimosamente son nuestros gobernantes y bueno, tenemos una buena parte de la sociedad que todavía necesita educarse. Cecilia, y una de las principales críticas que siempre se escucha es que con la biotecnología, con los transgénicos, se afectaría la preservación de especies originarias. Ahora, hay productos que claramente no son originarios de Bolivia, como por ejemplo la soya o el arroz. Y me gustaría entonces que usted nos aclare de qué estamos hablando realmente cuando se menciona especie originaria y cuál sería esa especie que habría que preservar en el país y si hay forma de tener producción de transgénicos en algunas áreas del país o con algunos productos y al mismo tiempo preservar aquellas que fueran originarias. Sí, este es un tema bastante sensible y bueno, somos realmente país de origen de productos a los cuales a veces ni les damos la importancia. Quiero traer aquí a la mesa, por ejemplo, el tema de los ajíes. Bolivia es el centro de origen de ajíes y definitivamente, como le digo, nadie le da importancia. México e India hacen mucho mayor uso de un cultivo que deberíamos nosotros estar explotando acá y no simplemente para el tema culinario. El ají tiene grandes propiedades en la farmacia, en la industria farmacéutica y hoy en día incluso en la industria de la cosmética. Hay muchas mujeres que están optando por cremas que tienen muchos compuestos que salen de distintos ajíes. Tenemos productos como el maní, que tampoco aquí se ha originado una industria del maní. Es la asesora que tenía en Estados Unidos, ella realmente se jalaba los pelos y me decía qué hacen en Bolivia si tienen tanta variedad de maníes, cómo es posible que no hagan uso de esto y simplemente sirva de un snack. Entonces, por un lado tenemos estas especies de las cuales definitivamente somos centro de origen, pero no estamos haciendo ningún uso de ellas y lastimosamente incluso estamos perdiendo muchas especies nativas que no son las que nos comemos, pero son las que definitivamente tienen un montón de información genética que nos pueden ayudar. Y luego tenemos otras variedades, por ejemplo, como el tema del maíz, que es un tema muy discutido, que lastimosamente hay una parte de la sociedad que dice que tenemos 70 razas, bueno, que hay que hacer un montón de diferencias botánicas, pero lastimosamente, y esta es una información que salió del INEAF el año pasado, que ellos hicieron toda una revisión y nos informan que en los valles de Bolivia, que es la zona en realidad productora de estos maíces nativos, solo se cultivan 10 variedades de maíz, ¿no?, de maíz nativo. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué come? ¿Cuántas variedades come de maíz nativo? Cero. Si se toma un apisito, quizás una. Si se toma un tojorí o algo así de huilcaparu, quizás dos. Pero más, no, porque luego el choclo que usted consume, que yo consumo todas las semanas, es un maíz híbrido, o sea, tampoco es maíz nativo. Entonces, al final de cuentas, la biotecnología no es la amenaza, los transgénicos no son una amenaza real. La amenaza real en realidad es la demanda que hacemos nosotros los consumidores. Estamos hablando de papa, nosotros también somos, compartimos con Perú el tema del centro de origen. ¿Cuántas papas o variedades de papas comemos en el año? Si digo que cinco, estoy exagerando y es un montón. Pero lastimosamente tenemos más de mil variedades de papa que ni conocemos, ni sabemos para qué son. Y los productores que de pronto mantienen un surquito o dos surquitos simplemente por realmente amor al arte de tener la variedad de papas, no tienen ningún apoyo, ni de la ciudad, ni de los gobiernos, ni de nadie. Entonces, la verdadera pérdida la vamos a tener cuando realmente sigamos cubriéndonos los ojos a esta gran variedad que tenemos realmente genética. Y aquí nos lapidamos y decimos la biodiversidad, biodiversidad solo lo que vemos, pero en realidad genéticamente tenemos una biodiversidad impresionante. En la medida que no hayan los estudios necesarios en las academias, es decir, en las universidades, pues nunca vamos a saber realmente todo este potencial que tendría el país. Cecilia, y otras dos críticas que se escuchan a menudo sobre el uso de la biotecnología es por un lado que los cultivos transgénicos dañarían el medio ambiente y por otro lado que los alimentos producidos con biotecnología no serían los más saludables para el cuerpo humano. ¿Qué nos podría decir sobre ambas críticas o ambas dudas que se siembran? Bueno, la biotecnología aplicada al campo, como toda tecnología, en realidad tiene instrucciones, tiene un manual de uso, ¿no? Yo, por ejemplo, y estamos acostumbrados hoy en día, tenemos los celulares. Creo que la mayor parte de la población en Bolivia tenemos un celular y estamos viendo que el celular puede ser usado de mala manera, es decir, se puede raptar gente, se puede incluso negociar la muerte de alguien a través de un celular o puede ser utilizado, como estamos viendo hoy en día, muchas familias dependen de un celular para que los hijos pasen clases. Entonces, la tecnología va a ser buena o mala, depende cómo las utilizamos. Como digo, todos estos transgénicos que han salido al mercado tienen que pasar un riguroso proceso de bioseguridad. Esto quiere decir que tienen que pasar estudios. Entonces, yo en un laboratorio, puede ser que haya desarrollado mi transgénico o mi OGM en tres, cuatro años. Ya lo he probado, es decir, ya tengo incluso las semillas. Ya he comprobado que la característica puede ser la resistencia al ataque de un insecto o la tolerancia a un herbicida, o incluso lo que estamos necesitando ahora puede ser, por ejemplo, la tolerancia a la sequía. Todo funciona. Pero para que salga al mercado pasan por lo menos entre cinco a ocho años, de manera que hay estudios que realmente tienen que respaldar de que uno no causa daño al medio ambiente, es decir, ni siquiera añadiendo los insumos externos que no son un transgénico como tal. Y lo otro es que sean inocuos. Es decir, que son completamente saludables y que no me van a generar ninguna enfermedad. Cuando digo inocuos, es una categoría que se utiliza incluso dentro del códex alimentarios, que es como un convenio internacional que hay para garantizar que nuestros alimentos sean seguros. Entonces pasan demasiadas pruebas que la verdad la mayor parte de la sociedad desconoce y que la verdad es que ninguno de nuestros alimentos ha logrado pasar esas pruebas. De ahí que puede ser que, por ejemplo, ahora está ahorita muy, es muy conocido y la gente está diciendo, a mí me cae mal el trigo, por ejemplo, con celíacos. Ya estamos en Bolivia, igual empezando a conocer quiénes son celíacos. Bueno, ese trigo, señores, que hoy día comemos en los panes, en los fideos, etc., nunca ha pasado todas estas pruebas. Entonces, de pronto, por eso nunca se pudo detectar que podía generar alguna intolerancia o ser definitivamente tóxico para cierto tipo de personas, ¿no? No es el caso con los transgénicos. De hecho, que en España, con las nuevas técnicas, incluso que son mucho más precisas, donde ya no me tengo que prestar un gen, han generado precisamente un trigo sin gluten, pero tiene todas las propiedades del trigo y la persona puede comer su pancito, su marraqueta, tranquilamente, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva realmente ventana. Japón acaba de presentar el año pasado y lo está empezando a distribuir a sus productores, un tomate gaba que tiene el efecto hipotensor. Es decir, para la gente con hipertensión, imagínense, yo tengo una mamá hipertensa y le digo, ¿qué preferirías tú? ¿Tomarte las pastillas o comerte una buena porción de tomate cada día para mantener tu presión sanguínea controlada? Y ella me dice, de todas las opciones, 100% yo preferiría estar comiendo simplemente el tomate y deshacerme de las pastillas, ¿no? Entonces, realmente las posibilidades son amplias. Ya los beneficios no son simplemente para el productor ni simplemente para el medio ambiente, sino el beneficio puede ser incluso ya para nosotros, para el consumidor. Cecilia, realmente me parecen sus explicaciones muy interesantes, muy importantes y enriquecedoras de un debate que realmente hay que darlo con este conocimiento, con esta formación y con esta experiencia como la que usted tiene. Muchas gracias por haber participado en este espacio digital. Muchas gracias a usted y pues seguimos manteniendo la puerta abierta para cuando quieran indagar más sobre este fascinante mundo. Vamos a aprovechar ese ofrecimiento. Muchas gracias. El uso de las biotecnologías es fundamental para que Bolivia pueda desarrollarse, pueda generar empleo sostenible, pueda incrementar de forma competitiva su producción. Obviamente hay que garantizar la inocuidad alimentaria. Como decía la experta Cecilia González, todos estos alimentos, todos estos organismos genéticamente modificados tendrán que pasar por una serie de procesos, análisis y estudios para garantizar que cumplan con todas nuestras normas y obviamente las normas internacionales. Lo que no puede suceder es que simplemente nos cerremos al uso de esta tecnología por eslogans, por consignas y no le demos las condiciones a nuestros pequeños, sobre todo a ellos productores, pero también a los medianos y a los grandes, de seguir creciendo y desarrollándose. Tenemos en el país esta gran contradicción, estamos rodeados de países que usan biotecnología para la producción de alimentos, los cuales importamos y consumimos a diario y sin embargo no les permitimos a nuestros productores, a todos los trabajadores del agronegocio, de la agropecuaria, poder aprovechar este avance científico que hoy se está usufructuando a nivel internacional para poder generar esas mejores condiciones de desarrollo. Repito, hay normas que cumplir, hay procedimientos que seguir, hay laboratorios y estudios y análisis que realizar. Cumpliendo todos ellos creo que el país debe avanzar y desde este espacio digital vamos a estar siempre buscando contribuir a enriquecer el debate sobre un tema tan trascendental para nuestro progreso social y económico. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales.